Bienvenidos muchachos a un nuevo capítulo, espero que les esté gustando mucho la serie y pues bueno vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior ah que fue en la cuerdita esta estamos con que habilidades, visualización, data bank, estamos en CEFO en CEFO a ver tenemos descubrimiento dos, tres, me falta el cuatro, ya me brinqué el cuatro aquí tenemos dos aquí de CEFO no tenemos lo de los animales bueno no sé clóbulas ¿qué haciendo jóvenes? bueno lo que era aquí no sé no pierdas de vista a esas criaturas agresivas, novato afirmativo, vigilaré si hay algún milag de acuerdo, novato, cálmate un poco para cumplir la voluntad del emperador hemos ocupado CEFO, redistribuyendo a sus habitantes este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera ok no podremos cumplir nuestra misión aquí recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los que apoyaron roben nuestra tecnología ¿es en serio? ¿es en serio? ¿se cae que sí? a ver, por allá sí zonas oscuras donde con duras penas veo mi nariz pensé que vea soldados y no eran las transmisiones de ahí de la mesa me estaba espantando a ver por aquí ¡ay! ¡no! ¡toma! ¡toma! y no se vuelva a levantar no te vuelvas a levantar no te vuelvas a levantar no te vuelvas a levantar bueno a ver, así te ves contento te tengo ¡toma! se la zorrajamos ahí a ver vuelve aquí ¡que vengas! ¿qué pasa? ¿qué me encontraste? ¡un switch! ¡ay la mierda! ¡ay la mierda! ¡Suscríbete al canal! Entendí ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí hay cositas! ¡B.B.1! 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 ¿Qué pasa? ¡B.B.1! 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 ¡B.1! 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 A ver, métete Oye Que me vas a encontrar Dime, ¿qué había ahí? Uy, un aspecto para la mantis Otro color inchi, lo más seguro Corre No, bueno, no, no corras Olvídalo Nada más no te caigas, güey Encontré algo ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba No creo que el imperio sepa que estuvo aquí Entonces llevamos la ventaja Por ahora Sí, por el momento Porque no sabemos exactamente qué es lo que ¿A qué chingos vinieron? Según Le desplazaron a la A la gente O a los habitantes de este planeta Pero de ahí en más no sabemos más ¿Qué eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y estos agujeros Y estas cosas? Eh, jele, jele A ver, yo venía de por allá No Qué interesante Vamos por buen rumbo Y aquí, ¿qué es lo que hay? Otra puerta que escanear No puedo avanzar No puedo avanzar No puedo avanzar ¿Qué es esto? No puedo avanzar No puedo avanzar Chicos no No puedo avanzar 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 Pero te fuentes No, para acá no hay nada. Ahí ya pasé y no había nada. Vamos a ver. ¡Ah! Sí, 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 se escucha bastante fácil. A ver, ahí hay caballito, caballito. Hay un chingo de caballitos. ¿Pues qué? Nos dejamos caer. ¿Otra de estas? ¿Estarán conectadas? Mmm, amigo, puzzle. ¿Qué? ¿Qué? Es que aquí hay dos caballos. Primero me traigo a este. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, te pases, güey! ¡Ey, me aguanta! Hijo. ¡Ay! ¡Eres caballitos! Tú estás ahí arriba, güey. Tú no me ves. Este sí. ¡Toma, que le cortamos una patita! Aquí hay más abajo. Bueno, aquí ya no hay. Aquí hay otra plaquita. Ya te vi, caballito. Ya te vi, caballito. Otra puerta que tengo que tirar. ¿Toma, por aquí o para allá? No, por aquí. No, por aquí. Un estimulante, BD-1. ¿Todo va bien? Me alegro. Escaneaste plantita, creo. ¿Cómo te sientes, BD-1? Bien. Me alegro. Ahora, ¿de qué trata este puzzle? Esto lo se ve a luego de este puzzle. ¿Cómo se resuelve? Pero, ¿cómo se resuelve? Esa es la gran pregunta. ¿Habrá manera de subir ahí? Debería. Espera, 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 espera. ¿A dónde estoy yendo? No sé, a ver, vamos a ver a dónde nos lleva este camino. ¿Qué? ¿Qué? Nunca había una tormenta hacer eso. Sí, es increíble. ¿Qué? ¿Es un elevador? Y seguimos bajando Estoy en la tumba Es enorme ¿Y el imperio? No hay señales de ellos aquí ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar ¿Él es un poco... ¿Excéntrico? Dímelo a mí Pero no nos enviaría aquí por diversión Mantén la mente abierta No sé qué era esa cosa Salió la mate Hola, Biddy One Gracias, Biddy No, Biddy One No, Biddy One Ah, caray Espérate No, espérate Que barbaridad No, espérate No, guajit era él o yo Y fue, terminé siendo yo Todo eso pasa por no observar bien ¿Por hasta dónde vas a regresar? Esa es la cuestión ¿Hasta dónde vas a regresar? Dios mío, ¿a dónde vas a regresar? Ah, man Está bueno Está bueno Pero el otro puzzle de los caballos No los vuelto, no lo veo Algo tengo que hacer ahí donde están los caballos Lo que no sé es si es antes, después, durante o cómo Porque sí, aparecen los caballitos y todo Bien chulo, bien bonito y todo Pero Pero, o sea ¿Cómo? Y sí, sí hay caballitos Sí Vamos primero para el caballito de acá abajo Ya te vi Bien 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 ¿Puedo subir ahí? ¿No? Ok Algo debo de hacer para Mira Hay otra puerta que se tira Que allá arriba hay algo Uff Algo debe de hacerse aquí ¿Puedo subir ahí? Ah Otra, otra, otra Andale Ah Te ves contento Me siento mejor No Algo se tiene que hacer aquí. ¿Tan fácil que era hacer esto, chica? Gracias. La cuestión es el que es lo que tengo que hacer. Porque de alguna manera voy a tener que llegar ahí arriba. Debe de haber alguna manera. Ahora, aquí está lo de una esfera y lo que nos fuimos a topar allá es una esfera. A lo mejor tengo que activarlo de la esfera, lo más seguro. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Y es que no he tenido recuerdos de una encienda, alguna habilidad. Habilidades. A ver, habilidades, nada más tengo esta. El de ralentizar, correr por la pared. Los frascos estimulantes y el holomapa. Si tengo un holomapa. A ver. Si, tenía para accesar. En verde. En verde. Pero no tengo la habilidad. Estoy rompiendo paredes. Pues como sea, ya. Ya llegamos. Tumba de. De... De. De. Eh? A qué feo soplo el viento aquí. De. 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 Ese estado ¡Ah! ¡Coma! 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 A ver, ese sopla Ok Aquí hay otra rata Venga, señor rata ¿No puede pasar? ¿Eh? ¡Oh, señor rata! No, suelta Suelta, suelta ¿Cuántas ratas hay aquí? No sé en qué mierda me estoy metiendo ¿Dónde cojones me estoy metiendo? Parece que esta va a ser la manera en la que voy a pasar aquí al lado Ok, la regreso No sé, no sé Ok. Creo que ya medio entiendo. No. No. Tendría que ser por aquí, ¿no? Tendría que ser por aquí, ¿no? No. Ok. Aquí meditamos. Árbol de habilidades Antes de que pase cualquier otra cosa A ver esto Vemos la habilidad Círculo cuadrado Ok Y esto es para driblar Ok, queme Y esto Para ver la habilidad Oh Ataque en carrera Creo que esto me interesa más Su mecha Ahora si le pongo en descansar Porque Van a aparecer las ratas Las ratas ratunas Pero no puedo empujar esas cosas No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí A ver Aquí va a tener que ir otra bola Nunca había visto eso ¿Qué es eso? No puedo Uff, ¿qué es esto? ¿Guardián de la tumba? ¡Su madre! ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? No lo sé. ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? No me digas que me van a aparecer más guardianes de la tumba porque... Me voy a cagar vivo. ¿Y cómo es que se pasa esto? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Puedes ayudarme? Gracias, BD No, aquí voy a tener que brincar de por aquí ¿Qué carajos es esto? Ey Ey, espérate Uy, sí, meditar Esto se pone de a peso, peso, pesito Si, descansa ¿Puedo? No y vuelven a aparecer qué carajos es esto y ahí van pensé que había algo de dónde colgarme no había visto esto dios mío dónde me estoy metiendo no otro de estos dime que me haces uno no no y y y y y y gracias está del otro lado y y y y y y y y bien en donde demonios me estoy metiendo yo no sé a ver escanea Viri estatus antiguas si te ves contento gracias gracias dime que aquí me van a dar la habilidad ala que fumada ay uff au au con concéntrate los jedi no buscan la agresión sino oponer resistencia la fuerza es nuestro escudo los obstáculos en el camino definen el camino lo que se cruza en medio se vuelve el medio ahora hazlo otra vez usa la fuerza y empuja la pelota al objetivo bien continúa más rápido finaliza la prueba más más rápido ok lo que se pone en medio se pone en medio empuje lo logré ya podía ir por decir aquí atrás para hacer la prueba ya ya la verlo ahora sí ya puedo tirar piedritas esas pedruscas esas pedruscas amigos mira bien el detalle de esta corteza los distintivos surcos solo puede ser un árbol de kashik es hora de llamar a un viejo amigo si los cepo tuvieron contacto con kashik es muy probable que el jefe tarpul sepa de ello ok no no ¡Gracias! ¿Qué pasa a escanear? ¡Ay, Dios mío! ¡Gran trabajo! Ya no tenía vida. Con qué responderle a este tipo. Cáshique Reencuentra Tarful en Cáshique Oh Empuje masivo Y este es que de recuperación, ¿no? Recuperación de una fuerza mejorada Estimulante mejorado Carl recupera vida adicional Cuando utiliza un rasco de estimulantes De BD1 Habilidades de supervivencia mejoradas Vida máxima De una a la vida Aguantar mas madrazos Descansamos Gracias BD Gracias BD1 Eh A ver, vamos a ir por aquí Uh, ju, ju, ju A la primera A la primera, pa Ok Bien, 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 bien Un eco Esto lo destruyeron a propósito Aún siento el odio en sus actos Y como abajo Así Ah, gracias Y ahí está el guardián Gracias, qué bonito Toma 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 Pediré una pista Si necesitamos más que viento Para mover esa esfera Si necesitamos más que viento Para mover esa esfera Ok Entonces tenemos que mover la esfera Comoboardos Ó Lo 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 Aquí me abrió. Y aquí tendría que traer la esfera. Es lo que me estás intentando dar a entender. O tengo que traer varias esferas. Creo que es eso. ¡Mierda! ¿Qué puzzle tan más grande? ¡Mierda! Pero me cierras ahí. No, espérate. Necesito que vayas en cámara lenta. ¡Galp! 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 ¡Uh, mira, secreto! Vivi Wan Sentir el eco 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 Aquí dejamos este capítulo con los secretos de la tumba. No sin antes. A ver, aquí ya tenemos otro color de Big One. Otro color de la mantis. Oh, plateado con negro. Se ve padrísimo. Otro color para Big One, blanco con verdecito. Pero me sigue gustando amarillito. Y vamos a cambiarle el poncho. Aquí hay uno que no le he puesto. Este. Cefo. Cultura Cefo. Elra. En la tumba de Elra. Ahí nos vamos a quedar. Qué más cositas nos estarán ocultando en esta tumba. Lo veremos en el próximo capítulo. Chicos. No se les olvide. Síganme en mis redes sociales. Aquí abajo en la descripción. Así como a su vez. No se les olvide dejar su poderoso like. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pues bueno. Si gustan. Y si es de su agrado el contenido. Suscribirse. Activar la campanita. Para que les avise de los siguientes episodios. Y sin más por más chicos. Les agradezco. La compañía. Que tengan. Un buen día. Una buena tarde. Una buena noche. Según sea el horario en el que me estén. Estén observando este video. Pásenlo bien. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.